El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional recomendó al presidente Lenín Moreno aplicar un nuevo estado de sección en 16 provincias del país, donde la situación sanitaria por la pandemia del COVID-19 es crítica. El titular de la entidad, Juan Zapata, informó que una de las medidas será la aplicación del toque de queda, que iniciará de 20 horas a 05 horas de lunes a jueves. En sesión plenaria, el COE Nacional conoció y aprobó el informe pedológico del país y resolvió por unanimidad y sobre esta base, recomendar al señor presidente de la República expedir un nuevo decreto ejecutivo con un estado de excepción. Estas medidas son focalizadas, el estado de excepción por 28 días, desde las 20 horas del día viernes 23 de abril, hasta las 23 horas con 59 minutos del día miércoles 20 de mayo del 2021. En 16 provincias del país, no se permite la movilidad de personas y vehículos, es decir, a través de un toque de queda, de lunes a jueves, desde las 20 horas hasta las 5 horas de la mañana del día siguiente. La restricción absoluta de la movilidad desde las 20 horas de los días viernes, sábado y domingo todo el día, hasta las 05 horas del día lunes. Esta medida incluye el feriado del primero de mayo. El COE elaboró un informe que será remitido al presidente para su consideración. Las provincias en las que sugieren aplicar el estado de excepción son Además, el COE agregó que desde las 20 horas de cada viernes habrá restricción absoluta de vehículos y personas hasta las 05 horas del lunes. Esto implica un nuevo confinamiento para los ecuatorianos que residen en las provincias mencionadas. Sin embargo, la prohibición de venta y consumo de alcohol regirá a escala nacional durante el horario de toque de queda. Esta medida incluye al feriado del primero de mayo. Zapata agregó que las mesas técnicas que componen la entidad sugieren que en el sector público y privado se retome el teletrabajo. En cuanto a clases presenciales, todos los programas piloto están suspendidos para que la educación se imparta a través de canales virtuales. Los fines de semana tampoco habrá acceso a las playas. Los salvoconductos emitidos por los municipios quedarán sin efecto y cada gobierno autónomo descentralizado estará en la obligación de acatar las medidas dispuestas. Ahora resta esperar a que el presidente Moreno decida si emite un nuevo decreto para el estado de excepción que por solicitud del COE empezaría desde el viernes 23 de abril hasta el 20 de mayo. Pero también existen medidas que fuera de la excepcionalidad lo tomó hoy el COE nacional y que rigen para las 24 provincias del país. Queda prohibida la venta y consumo de alcohol en el horario del toque de queda. Desde la vigencia del estado de excepción hasta el jueves 20 de mayo del 2021 se adopta de manera obligatoria la modalidad de teletrabajo tanto en el sector público como en el sector privado salvo las actividades que son esenciales y debidamente comprobadas. Las clases presenciales continúan suspendidas a nivel nacional y se realizarán en modalidad virtual. Se mantienen vigentes los lineamientos de ingreso al país. Se insta a los GATS al cierre de bares, discotecas, centros de diversión y similares durante el estado de excepción. Creo que es fundamental después de haber escuchado este informe que nos ha preocupado muchísimo que debemos cuidarnos todos. Para Balao TV, con imágenes de Walter Cárdenas, informó María Fernanda Arámbulo.